Hola, el día de hoy trabajaremos la motricidad fina de nuestros niños. ¿Sabías que la motricidad fina es la coordinación de músculos, huesos y nervios para producir movimientos pequeños y precisos? Un ejemplo de control de motricidad fina es recoger un pequeño elemento con el dedo índice y el pulgar. Para realizar la actividad de motricidad fina del día de hoy necesitaremos una funda de papel, tijeras, goma de pegar y las páginas 127 y 129 del libro Alcantraff with Warren Bear. Primero debemos cortar la imagen de la morsa, cara, patitas y lengua. Luego tomaremos la funda y pegamos la cara del animalito desde la parte cerrada de la funda hacia abajo. Luego pegamos la lengua y posteriormente las patitas, de modo que el niño pueda introducir su mano en la funda y así tiene un títere que podrá aprender a manipular con su brazo, haciendo voces y simulaciones de diálogo. Espero puedan realizar la actividad sin contratiempos. Esperamos las fotos por el sistema. Hola, jirafita. ¿Qué te pasa que estás tan triste? Es que no voy a poder ir a la fiesta del bosque porque todavía soy muy chiquita. Yo tampoco puedo ir. Mis alas todavía no tienen fuerza. ¿Qué podemos hacer? No sé. Yo estiro el cuello, pero eso no me hace crecer. ¡Hola! Chicos, yo tampoco puedo ir a la fiesta del bosque porque me falta crecer, pero se me ocurre una idea. ¡Guau, guau! Decirás tu idea, monito. Ir a visitar al gran búho hechicero que vive atrás del gran búho mágico. ¡Guau! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a visitarlo! ¡Guau! Pero qué lugar más raro. Yo me quiero ir volando de acá. Chicos, hay que hacer el gran llamado. ¿Me ayudan a hacerlo? Hay que hacer así. Escuchen, ¿eh? ¡Cucú! 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 ¡Más fuerte! ¡Cucú! ¡Cucú! ¡Todos juntos! ¡Cucú! 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 ¿Quién se atreve a despertar al gran búho hechicero de su larga siesta? ¡Nosotros, gran búho hechicero! ¿Y qué quieren de mí? ¡Queremos que nos haga crecer, gran búho hechicero! Tenemos una fiesta en el bosque y no podemos ir porque somos muy chiquitos. ¿Nos ayudás? ¿Con qué quieren crecer, eh? Bueno, vamos a ver qué puedo hacer. ¿Quién de ustedes tres quiere empezar? ¡No, no! ¡Yo no quiero! ¡No, no vos! ¡Monito! ¡Valiente monito! ¡No, no quiero! ¡Monito, monito! ¡A partir de ahora ya no serás chiquitito! ¡No! ¿Qué me hiciste? ¡Me transformaste en un oso! ¡Yo quería ser un monito grande, no un oso! ¡No, gran búho! ¡No estás despierto de tu siesta entonces! ¡Bueno, bueno! ¡Todo puede fallar! ¡Dejame intentar otra vez! ¡Monito, monito! ¡Ya no eres un osito! ¡No! ¿Qué me hiciste ahora? ¡Me transformaste en una pelota! ¡No, gran búho! ¡Devolvenos a nuestro amigo! ¡Bueno, bueno! ¡Todo puede fallar! ¡Yo quiero ser un monito grande! ¡Monito, monito! ¡Ya no eres una pelotita! ¡Uf! ¡Sí! ¡Valví a ser yo! ¡Pero sí! ¡Igual de chiquito! ¡No crecí nada! ¡Gracias, gran búho! ¡Pero esto no nos sirve! ¡Nos vamos a volver a casa! ¡Bueno! ¡Vuelvan cuando quieran! ¡Chau, gran búho! ¡Vamos! ¡Vamos a casa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola, chicos! ¿Qué les pasa que los veo tan tristes? ¡Má! Es que tenemos una fiesta en el bosque, pero no podemos ir porque somos muy chiquitos! ¡Sí! ¡Queremos jugar, cantar y bailar, como todos los demás! Si quieren crecer, tienen que tomar Sancor BB-3 todos los días ¡Sí! ¡A mí me gusta Sancor BB-3! ¡Claro! Y además se explica en vitaminas, en calcio... ¡Sí! ¡Tiene proteínas! ¡Claro! Tiene hierro para ser fuerte... ¡Vitaminas y minerales! ¡Y tiene omega 3 y 6! ¡Todo eso! ¡Buenísimo! ¡Má! ¡Nos das un poco de Sancor BB-3 para que podamos crecer! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! Bueno, ¿vamos a casa entonces? ¿Así les preparo la leche? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a tomar la leche! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Llegó el gran día! ¡Sí! ¡Queremos entrar! ¡Hey! ¡Yo ya soy más alta! ¡Sí! ¡Yo salto re alto! ¡Y yo también puedo volar re alto! ¡Buenísimo! ¡Porque tomamos toda la leche! ¡Qué bueno! ¡Con Sancor BB-3 sí que se puede crecer! ¡Sí! ¡Ahora vamos a cantar y bailar! ¡Cantemos todos una canción! ¡Qué tiene Sancor BB-3! Será que crezco un montón Y eso es completa nutrición Será que estoy lleno de energía Por eso juego y salto todo el día Y uno, y dos, y tres ¡Un, dos, tres! ¡Él tiene Sancor BB-3! Gracias por seguir las indicaciones Estoy seguro de realizar un gran trabajo ¡Hasta pronto! ¡Buen trabajo, amiguitos de Piccolo! Ya terminamos la rutina de hoy ¡Nos vemos prontito!